Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal de nuevo. El día de hoy les vengo con un video muy interesante que he estado viendo últimamente aquí en lo que es YouTube y se llama YouTube me hizo comprarlo. Bueno, yo creo que yo soy muy culpable de que algunas de ustedes compren algunas cosas y otros YouTubers son muy culpables de que yo también haya adquirido algunas cosas. Bueno, en sí, YouTube me ha hecho comprar todo porque, pues, obviamente necesito cosas para hacerles videos nuevos. Voy a comenzar hablando de las cosas que ahora mismo ya no tengo en mi maquillaje. Me han gustado mucho y me acordé de ellos para nombrárselos aquí. Voy a comenzar hablando del famosísimo iluminador de NYC que todo mundo habla, que todo mundo quiere, que todo mundo dice que es súper económico. La verdad es que es un delineador muy bueno que es en brochita y si tú eres de las personas que, pues, no te sabe delinear muy bien en lo que es en brocha puede que se te haga muy difícil utilizarlo. Es un delineador que seca en mate y que dura de verdad todo el día. Es un producto que no es contra el agua, pero de verdad que vale muchísimo la pena y es por eso que es tan famosísimo aquí en YouTube. Y una de las cosas que me agrada muchísimo es que todavía sigue siendo muy famoso y el precio no lo han elevado muchísimo a comparación de otras cosas que se vuelven famosas y suben en cantidad de precio. El otro producto es el agua micelar de Garnier que yo ya se los mostré en un video de productos terminados y yo les había comentado que sí, es un producto bueno pero la verdad que en lo que yo pienso no es así tan, tan, tan buenísimo como muchos hablan de él y como yo creía que era tan bien la verdad es que no, es un producto bueno sí, que yo compré el de la tapa azul porque era el que decían que era para quitar la máscara a prueba de aceite o de resistente al agua y de verdad que pues no, no me la removió así que simplemente sale un producto para remover el maquillaje sí, pero extremada bueno a mi punto de vista no lo es. Y bueno, ahora sí ya les voy a mostrar las cosas que tengo aquí al lado cabe mencionar que hay muchísimas cosas más que me han regalado que obviamente yo las quería por medio de YouTube pero no puedo hablar de ellas porque definitivamente fueron regalos así que yo no invertí nada de dinero en ellas se puede decir de alguna manera así que pues bueno, voy a comenzar con unas pestañas que en sí ustedes saben que pues yo pestañas postizas casi nunca utilizo y digo ya me voy a empezar a poner, ya me voy a empezar a poner pero pues por el problema que tengo de que yo no veo bien se me dificulta muchísimo si forzo mucho la vista en algo me empieza a doler muchísimo la cabeza así que pues bueno, ahí las voy a seguir teniendo y pues ya algún día espero poderlas utilizar voy a comenzar hablando de estas pestañas que quién no se acuerda de estas pestañas cuando empezaron a hacer un revolú hace como dos años aquí en YouTube todo el mundo las quería empezaron a salir estas tiendas chinas de Shein que las tenían a 99 centavos y que eran muy... que son muy... que se ven muy bonitas que te quedan muy naturales bla 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 pues todo el mundo queríamos tener las pestañas estas yo las adquirí en eBay y también las adquirí por 99 centavos con envío gratis que es algo que me pareció de wow todavía las encargué de China, de Japón por allá de aquellas tiendas y 99 centavos con envío gratis estas entre si me arrepiento o no me arrepiento de comprarlas pues la verdad que no ni siquiera las he utilizado pero pues ya algún día las voy a utilizar y me gusta que tienen la cosita para que te las pegues súper delgadito bueno, transparente así que espero pronto ponérmelas y me imagino que no me van a doler los ojos porque se ven tan livianitas que pues bueno yo creo que no va a ser una compra que me arrepienta ahora les muestro la paleta de Morphe Brushes la 350 quien no se acuerda del revolú que causó esta paleta todo el tiempo estaba sold out y yo de verdad que no tenía como que si me la quería comprar pero yo de verdad que nunca me he metido a la página de Morphe a ver que que este que venden ni nada de eso yo simplemente he mirado videos y bueno me llamaba mucho la atención porque tiene colores así muy de verdad de mi estilo es esta y todo el tiempo estaba agotada 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 y para ese tiempo yo trabajaba con mi sobrina Dayana mi hermosa sobrina Dayana y mi sobrina se maquilla precioso y hay una tienda donde antes trabajábamos hay una tienda de este de maquillaje y estaban estas paletas y ella se compró una y yo me compré otra creo que a mí esta me costó en 50 dólares un poquito más y creo que en la tienda de Morphe están como a 30 dólares pero todo mundo hablaba que estaba agotada agotada y dije bueno pues yo no me voy a estar esperando a ver a qué hora la vuelven a poner en línea porque la van a poner en línea y se va a volver a agotar en lo que es nada y pues dije de aquí a que la ordeno y me espero que llegue y a veces somos tan desesperadas pues yo me la compré y fue muchísimo más cara pero quien no se acuerda todavía de estas paletas que también muchas personas todavía las siguen comprando porque de verdad que tiene una calidad excelente si te das cuenta todas las sombras que tiene la divides en cuánto cuesta una de verdad que te sale muy bien el precio el empaque es súper bueno súper resistente no tiene espejo algo que a mí en realidad ni me interesa porque yo los espejos ni los utilizo así que pues bueno me encantó y esa es una de las compras que no me arrepiento y pues bueno quien no se acuerda de este producto de Nivea o sea que Niki Tutorial lo sacó en un video y todo el mundo queríamos tener esta crema de Nivea en nuestro kit de maquillaje todo el mundo queríamos probarlo todo el mundo queríamos ver si era cierto lo que ella nos había dicho y la verdad que sí es un producto bueno pero no es así como que wow como lo que te pueden durar unos primers para el rostro sí es bueno sí te ayuda a lo que todo el mundo dice a que la grasa no te salga tan rápido a mí en lo personal a llenar los poros no me ayuda pero en lo más mínimo pero pues quien no se acuerda de este producto lo único que no me gusta es el olor tan fuerte que tiene porque sí huele muchísimo a hombre y si tienes un olfato muy sensible pues puede que este te llegue a dar dolores de cabeza porque hay gente que sí es demasiado demasiado sensible pero es una compra que de verdad pues no no me arrepiento de haber comprado ahora vamos a hablar de otro producto que también se volvió un boom aquí y todo mundo queríamos tenerla pues que sale la Beauty Blender y que muy cara que 20 dólares y que no sé qué y que no sé qué tanto pues ni tarde ni perezoso empiezan a sacar todas las réplicas y pues de las primeras que salieron a lo que yo creo es esta la de Real Technique que después que todo mundo la quería que era muchísimo más buena que la Beauty Blender y que otras decían que no pues que era una opción más económica pues sea lo que sea todas queríamos tener esto en nuestro kit de matiquillaje esta es una esponja para aplicar el rostro para aplicar el rostro para aplicar la base en el rostro es muy buena muy suave aplicas muy bien el producto se difumina súper bien es una opción muy buena pero pues sí esta es otra de las compras que no me arrepiento de haber hecho ahora les muestro este que es el Eye Primer de la marca de Essence y este yo se lo debo a Isabella Beauty que me hizo comprar este producto porque yo utilizaba el de E.L.F. antes y ella decía que este era muy súper bueno y no sé qué y no sé qué tanto pues bueno ahí voy ahí voy a la tienda y que me lo compro Dios santo esto es una maravilla de Eye Primer me gusta mil veces más que el de E.L.F. muchísimo más es un producto súper bueno que se difumina súper bien que tiene una duración muy buena que tiene una calidad excelente es económico el empaque está súper lindo no sé súper bueno ahora otro producto este el bronceador de NYC hay quien no quería tener este bronceador y que la figurita y que no sé qué y que te queda súper bien este es el único que tiene creo que la marca y que quien no lo quería tener que te da súper bien que te broncea súper bien el rostro que es súper económico que bla 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 y siempre te lo recomendaban con el delineador de NYC y pues ahí voy yo también a quererme comprar el mío y de verdad que es súper súper bueno yo ahí ya le tengo un hueco y todavía ni se le acaba de deshacer todo lo que es el solecito que tiene aquí al lado este de verdad me encanta muchísimo hasta como sombra me encanta la tonalidad que tiene me encanta la tonalidad que me da de sombra y lo utilizo muchísimo esta es otra de las compras que no me arrepiento de haber hecho es totalmente mate la verdad que súper bueno ahora vamos con unos rubores que sacaron y todo mundo también queríamos tener en el kit de maquillaje los rubores de Milani quien no quería tener estos rubores en el kit de maquillaje conseguir como fuera si yo no estoy mal estos rubores salieron en edición limitada y fueron tan populares que al final de cuentas la línea los dejó en lineal fijo y es de la única opción que yo me pude hacer de ellos me encantan estos rubores aparte del empaque que es súper bonito súper femenino el diseño del rubor me encanta aparte de que el diseño de la flor está tan marcado que aunque lo utilices mucho mucho es muy difícil que se le vaya deshaciendo la forma y eso es una de las cosas que me gusta mucho no son unos rubores polvosos excelente calidad de estos rubores ahora cuando se empezó a hacer el boom de lo que fue el iluminador quien no recuerda el Mary Luminizer de Tepao este rubor también todo mundo lo queríamos tener porque era súper bueno pero que era de alta calidad según yo también se agotó este es un iluminador súper bueno de una calidad extremadamente buena y pues que les puedo decir yo de este iluminador que ustedes ya no hayan escuchado en mi canal súper bueno este el empaque súper compacto fácil de llevar fácil de utilizar buenísimo ahora les voy a hablar de las paletas de E.L.F. ¿Quién no empezó a ver las paletas de E.L.F. que súper grandes que se les remueve que se les remueve este y que tú te puedes hacer tu paleta perfecta para viajar todo mundo la queríamos tener aparte de que el precio 6 dólares por 4 la calidad el diseño todo todo mundo queríamos encontrar todas las paletas que estaban sacando en ese tiempo bueno yo tengo estas y tengo varias más ahí tengo todas casi creo que casi tengo toda la colección de todas las paletas que sacaron en definitiva son unas paletas muy buenas la única que no me acaba de convencer es la de contorno e iluminador porque no creo que la de contorno porque tiene un color muy muy blanco que en realidad yo no le encuentro ningún uso pero la de rubores de verdad que me encanta la calidad de estos rubores es así wow buenísimas ahora vamos a hablar de las brochas este kit bueno estas están muy grosas porque las acabo de utilizar ¿quién no recuerda este kit de brochas que empezaron a sacar que las empezaban a conseguir en sus tiendas de Shein y todas esas tiendas chinas que súper económicas y que súper buenas y que este que vamos a a encargar más porque capaz de que luego se agotan pues todo el mundo queríamos tener estas brochas de verdad que la calidad es súper buena yo estas no las adquirí en una tienda así de esas de ropa yo las adquirí en ebay y este de allá también asiático y de verdad que son unas brochas súper buenas venían dos más creo si no estoy mal venían dos más pero yo ya de plano me las acabé porque les he dado durísimo 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 son súper buenas el mango está súper bueno duran muchísimo hay veces que se les caen los pelitos pero ya conforme las lavas mucho 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 pues ya se empiezan el pelito si se empieza a caer y a caer pero estoy esperando que se me terminen estas dos porque si me voy a volver a comprar otro kit de estas brochas porque de verdad que son buenísimas y bueno quien no se acuerda de las brochas de Rio Technique esas que salieron tan bonitas este con el mango tan lujoso y que la verdad que si son unas brochas un poquito elevadas de precio pero si pues te vas haciendo como que el ahorrito de que te compras una y luego te compras otra y luego te compras otra depende de las que pues a ti como que más te guste según sean tus necesidades a la hora de maquillarte bueno pues ni tardes ni perezosos los chinos nos sacaron unas copias que pues todas todas corrimos a Ebay a comprarlas y estoy hablando de estas que pues la verdad son unas brochas súper suaves son súper livianas y miren que yo ya he visto las de Ball Metal también de de Real Technique y son súper livianas también esta es una de las copias que pues obviamente como estaban tan caras las de Real Technique pues nos fuimos a comprar esta definitivamente esta la que es para difuminar yo esta si la tengo en lo que es de Real Technique y esta si que no se parece pero para nada y la calidad que tiene no es ni lo más mínimo la de difuminar de esta marca si es mucho mucho mejor que esta pero en sí pues bueno todas las queríamos tener y para tenerlas ahí para sacar la foto para las redes sociales todas las queríamos tener ¿a poco no? y bueno ahora sí les muestro estas ¿quién no se acuerda de estas brochas? estas que se ponen que parecían de cepillo de diente y que todo mundo queríamos tener la primera impresión de cómo nos funcionaban cómo se veían cómo se sentían pues todas pues yo también me las compré estas en una tienda asiática y es un kit de 10 brochas ahí tengo las demás y la verdad que son unas brochas buenas pero que en sí deberíamos de darle más uso pero nos vamos como que a lo más cómodo a lo que ya sabemos cómo nos funciona a lo que se nos hace más práctico eso es en lo personal entonces sí como que a veces ahí las dejo pero a veces digo no ya las voy a utilizar y digo ay no pero voy a tener más que lavar pero de verdad que estas sí son buenas pero o sea nada más por el boom de YouTube las compré ahora les muestro este ring para el celular esta luz es para tomarte que las selfies que te salga bien el iluminador y que te acomodes pues nada más se lo pones aquí al teléfono y listo ahí te sacas tus selfies muy lindas muy bonitas para lo que son tus redes sociales y de verdad que este aro de luz es súper bueno es súper económico pero a mí ese cuando yo lo encargué bueno más bien cuando me llegó no servía y gracias a Dios mi marido me lo arregló ahora por último y este sí no lo compré yo pero también gracias a YouTube llegó a este hogar les estoy hablando de esta bocina que esta bocina es el invento del siglo no se crean bueno esta bocina es increíblemente buena mi esposo mi esposo está suscrito a un canal de ya no sé cómo se llamará el muchacho y el muchacho sacó una cosa de estas pero obviamente de muy buena calidad y mi marido encontró esta y la compró estábamos viendo el video juntos el día que el muchacho estaba haciendo la primera prueba de este producto y los dos nos quedamos así de es en serio cómo trabaja esta bocina es para que tú puedas escuchar tu música de tu teléfono súper fuerte no ocupas wifi que conectar al wifi y que no sé qué y que no sé qué tanto en sí se vuelve un poco fastidioso esta es una bocina que sí tiene su cable para que este se cargue la batería y se prende por aquí cuando se prende ahí obviamente este es uno de los económicos pero les voy a mostrar cómo es que suena permítanme primero les voy a poner la canción como suena total tengo todo el volumen hasta lo más alto de mi teléfono bueno ahí se nota tú tienes que poner el teléfono en lo que es aquí creo que está haciendo un sonido porque tengo las luces y la cámara y todo esto prendido cuando tú pones tu teléfono tú lo tienes que poner según en estas orillas acomodarlo para que tu bocina se oiga muy fuerte les voy a hacer la prueba me encanta esta cosa me fascina me fascina es una cosa buenísima les digo que no ocupa wifi nada 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 ¿a poco no es una maravilla esto? de verdad en sí no sé cuánto es lo que dure la batería pero pues ay como que para bañarte o para andar haciendo el quehacer que te llevas la bocina para un lado y te llevas en otro de verdad que me parece algo súper cómodo y bueno chicas esos son todos los productos que en lo personal creo que youtube me ha hecho comprar porque he comprado muchísimos más antes de que youtube me diga cuáles ya salieron así que pues bueno espero que les haya gustado si fue así no olviden darle un like si son nuevas por aquí pues los invito a que se suscriban recuerda que en la cajita de información también encuentran los links hacia mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima cuídense mucho chau chau